Yo creo que lo que falta es que se sigan sumando muchísimas más empresas y que se siga apostando por la diversidad porque es que a fin de cuentas es que estamos aquí, o sea no se puede mirar hacia otro lado. Por supuesto que creo que tenemos un foco mediático muy importante, muy positivo para pelear un poco la lucha que llevamos acarreando durante tantísimo tiempo de la integración social y laboral y por supuesto cuando eres una persona pública y tienes esa oportunidad de expresar lo que sentimos, muchas te pueden escuchar y puedes tener oportunidades de que piensen y digan en qué podemos ayudar y qué podemos hacer para iniciar ese cambio y que esté una sociedad más integrada. Pues yo por suerte he tenido que tratar con muchas enfermeras y solamente decirles que hacen un trabajo maravilloso que sin ellas sería realmente horrible ir a un hospital y que no te atiendan primero la enfermera y te tranquilice y te diga todo va a estar bien. Acabo de terminar de grabar una película que se titula Amarillo, que se estrena dentro de muy poco, será una trilogía, o sea que son dos pelis más, luego para abril tengo una serie que va para Netflix, estoy muy contenta con Miguel Ángel Olivares y una obra teatral que se titula Conejo Blanco, Conejo Rojo y se estrena el 6 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!